Muchos se creyeron con poder de hacer esto Ahora todos ellos rivalizan por un puesto La rima ves algo con lo que me acuesto No hay nada impuesto, no es de odio mi gesto Muchos se creyeron con el poder de hacer esto Creo que eso es lo que nos diferencia del resto Ahora todos ellos necesitan un maestro Para todo aquel cizañoso que difama Critica la espalda y farda de su drama Niñatos que todavía les lleva la cama Su mamá Esto es para todos que se suben a la rama Tratan a su gramática solo por fama Van de caballeros y no tratan a una dama Como deben tratarla Porque es peligroso para el que vive y no ama Pobrecito el falso prende cuando exclama Y su fuego fatua en una triste llama Cuando la maniobra falsa te proclama Queda reducida cuando el diablo te aclama Y luego bellos se las dan de tala y la ma Por eso ves que hablan, dicen, largan, mienten Son unos payasos pero no me divierten Vierten su energía, culpa no sienten ¿Quién te enseñó de caldear el ambiente? Dime quién Correme si díselo a la gente Diles del sarquete que nada contracorriente ¿Quién qué? Muatai Prende al malente Dale una paliza y que reviente ¡Bum! Dale una paliza y que reviente Aunque sea con una métrica incandescente Lo tienes enfrente No debes dejarlo escapar Es él el dirigente de tu mal, tu malestar El rastafari Es de protestar Bailar en la paliza Y no molestar No venga a buscarle la boca al sal O de seguro que de pronto te vas a callar ¿Dónde? 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 ¿Acaso no lo sabes tú, eh? ¿Dónde? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal!